Hablando un poquito de ambientes, me gustaría saber cómo percibes todo el ambiente en tu carrera, o sea, ¿también sientes que es amor y paz o si de repente hay... Pues no, o sea, yo creo que como todo, ¿no? Yo pensé que iba a decir, pues sí. Obvio, desnormalizamos la violencia, ¿crees que vamos a hacer violencia? ¿Crees que aquí va a haber violencia? No, pues, ¿qué? Yo creo que como todo, justamente, pues algunas cosas es difícil, pero yo creo que no es de ponernos el pie, creo que nunca ha sido así. Ok. Pero como todo es trabajo en equipo, en proyecto, ahí de repente es como de que si alguien no entrega una parte, pues se viene todo el equipo abajo, no es como de que, ay, X persona no entregó y es, no, no es ella, son todos no entregaron las cosas. O sea, por uno sí pagan todos. Sí, por uno sí pagamos todos. Y todas, pues, está difícil, entonces, este, pues sí, es como, pero no está tan feo, o sea. O sea, no es derecho. No, afortunadamente. Ok. Pero es complicado, sí, sí es complicado, pero creo que dentro de todo lo llevamos bien. Más que nada, yo, por ejemplo, pues en un año yo me sentía, pues, muy mal. Entonces, este, pues yo decidí alejarme de todas, ¿no? Y de todos, porque, pues, lo necesitaba. Ok. Y ahorita ya estoy retomando otra vez como hablarle a las personas. Entonces, pues, yo he notado que sí, pues no está tan mal. O sea, yo sí he visto que muchos grupitos se separaron por completo, que ya no se hablan, porque X persona hizo esto, o habló mal de tal persona, ya no se hablan, ¿no? O sea, sí se da. Sí se da, sí, muchísimo. Entonces, es como, ok. Entonces, yo como, yo siento que en este tiempo como que yo tenía otras cosas en mi mente, en la mente. Entonces, este, pues, me enfoque en otras cosas. Pero el ambiente no está tan mal, yo creo. Está tranquilo, siento yo. O sea, como todos tienen sus altas y sus bajas, pero... O sea, sí llega a haber ciertos roces, pero no rayan en tiraderas, vaya. No, según yo no. Sí, o sea, por lo que has alcanzado a notar. Sí, sí, así como que yo, la verdad, de lejitos, ¿no? Así como que, ah... De lejitos. Y yo, como de cuando me cuentan algo, yo, ah, ya. Y yo, pero ¿de quién estamos hablando? Porque no me acuerdo quién es. O sea, de repente es como de que, ay, ¿luego para qué te cuento las cosas y ni sabes quién es? Y yo, ay, perdón. O sea, digamos que estás en un semestre atrasada en chismes y todo eso. Sí, ajá, porque pues no sé. Pues sí. Sí, no había espacio en tu cabeza para tener ese tipo de información. Ajá, sí, la comunidad, ah, ya. Ah, bueno. Sí, pero ya ahorita ya estoy como retomando amistades o haciendo amigas. Y pues está bien. ¿Y dirías que tu carrera es costosa? ¿O no tanto? ¿O un poquito? ¿O a veces? Pues hace poco acabamos de hacer un viaje. Aquí a Michoacán y pues gastamos como ocho mil pesos. Entonces. ¿En qué? ¿Un fin de semana o? Tres días. Ah, no, cuatro. Ocho mil, nueve mil pesos creo. También cada año hay viajes. Lo que hacemos sí son prácticas de campo. Pero no aquí a cerquita, ¿no? A Oaxaca, Colima. ¿A poco? Ajá. Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, pero está por Hidalgo. O en la, en, o sea, uno creía que el Estado de México. Acaba en Toluca. O sea, que te, me hago aquí dos horas, pero no, a veces te puede hacer cuatro horas, ¿no? Cinco y así es como de que, ajá, más que nada en eso. No siento que mi carrera sea costosa. Creo que pedagogía es muy noble en todos los aspectos. Este, no, no es costosa. No, o sea, lo más caro llegan a ser las prácticas. Las prácticas. Pero pues sientes que es una buena inversión al final del día. O sea, porque son cuatro días y te vas. Y hay, y hay chance de cotorrer o no tanto. Sí, sí. Depende mucho de la maestra o del profesor a cargo. Entonces, este, por ejemplo, en un, en una ocasión, pues sí, nos las dimos bien chido, ¿no? En Oaxaca. Ok. Este, estuvo muy cool, de verdad. Pero, por ejemplo, en otras ocasiones, pues nos dicen como de que si yo te veo que estás consumiendo alcohol, no solamente repruebas todas las materias, te vas a extra, sino también te reprueban en el extraordinario de X materia, de la materia por la que vas. Por ejemplo, yo en educación popular, ajá, también te reprueban en el extra. Pero dice, si yo te veo, da. Es ahí lo que él no sabe. Ese es el truco. Ajá, sí. Pero, pues, la verdad, está muy chido porque aprendes muchas cosas y el ambiente con los compañeros y las compañeras, pues cambian, ¿no? Porque, pues, no estás adentro de la fe, es en otro lugar y está muy cool. Sí, si tienes playita o un clima que se presta para otro tipo de cosas. Ajá, aunque normalmente cuando salimos es en la noche. Porque, porque nuestras prácticas, nuestras conferencias a las que asistimos empiezan a las siete y terminan a las cinco. O sea, una práctica, ¿qué haces? Por ejemplo, cuando fuimos a CONAFE. Ajá. Ay, yo CONAFE. CREFAL. A CREFAL. 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 CREFAL, TOTEFAL. Exacto, a CREFAL. Ajá. Este, no me preguntes sus siglas porque se me olvidó. No, lo iba a hacer. Yo, gracias. Sí. Pero está en Michoacán. Entonces, este, pues lo que hicimos fue reunir a varias personas, a varios doctores y doctoras y profesores y maestras, todo. Sobre enfoques de la educación popular, nos dieron, este, más que nada son conferencias. Y pues ya vas haciendo como tu propio criterio, ¿sabes? Y pues sí, es eso. Son reuniones con pedagogas y pedagogas. O sea, pero en realidad, ¿así como algo o...? No. No. Solamente te dan constancia de que asististe y todo eso. Ajá. Está muy cool. Sí, pero está bien pesado. O sea, sí. De repente ya estás como a la mitad y yo ya, por favor, basta. Porque son de corrido. O sea, no es como... Nada más tienes un descanso de una hora. Ajá. Pero está de repente, sí, tedioso porque son bastantes ponencias y es como que, pues, necesito un descanso. Pero las ponencias son muy buenas. O sea, son de personas que de verdad son... Buenísimos. Buenísimos. Que tú te quedas como de, ah, ¿cómo sabes tanto? O sea, sí hay una fatiga a medida que va avanzando la conferencia. Pero porque, pues, es muy larga. Sí. Bueno, se supone que son por mesas, ¿no? Cada mesa dura una hora, pero también hay una conferencia magistral. O sea, virgo. Ajá, la conferencia magistral. Esa solamente es una persona que da una conferencia por una hora. Los otros se dividen en el tiempo. La hora entre los cuatro. Sí, sí. Como de a 15 minutos. Sí, pero quien da la conferencia magistral es el... Es la buenaza o el buenazo. Sí. O sea, siempre que le toca la... ¿Cómo dijiste? Conferencia magistral. Conferencia magistral. Es porque es... Sí, porque es... El jefe. Sí, 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 sí. Y no te lo quieres perder, pero ya tienes cansancio de... Generalmente ellos abren. Sí, sí. Ah, ok, ok. Sí. Ellos abren las mesas, entonces como te quedas... Sí, sí, sí. Te quedas picado. Sí, sí, sí.